¡Atenco, no se olvida! Contra los estudiantes que se manifiestan, contra los periodistas, está muriendo gente por decir la verdad. ¡Te revisa, te revisa, te revisa, te revisa! Un país democrático, libre, sin manipulación por parte de los medios masivos. Queremos que las elecciones en México sean transparentes. No queremos un gobierno por imposición. ¡El pueblo informado jamás manipulado! Queremos que nuestras instituciones comiencen a hacer lo que tienen que hacer, trabajar, simplemente trabajar, dejar atrás la corrupción, la violencia. Nuestros pueblos indígenas, Atenco, todo lo que es Chiapas, siempre ha habido violencia por parte de la policía, por parte de los políticos. Este es el momento para poder pedir democracia. Todos y cada uno de los mexicanos queremos libertad, queremos democracia, queremos que nuestros sueños se hagan realidad. En primera, el movimiento 132 surge a raíz de que el candidato del PRI, Partido Revolucionario Institucional, llega a la Universidad Iberoamericana y entonces por parte de los estudiantes de la Ibero surge un movimiento que es en repudio a este representante, ya que lo que significa Enrique Peña Nieto para nosotros es época de represión, es época de sacrificio. Y bueno, cuando llega este candidato a la Ibero, toda la Ibero en un solo grito le grita, ¡La Ibero no te quiere! ¡La Ibero no te quiere! Entonces, lo que hace Peña Nieto es que sale huyendo de la Ibero y después va a los medios de comunicación, en especial a Televisa y lo que dice es, bueno, fueron unos tantos porros que llegaron y me dijeron que no me querían, pero fueron dos o tres estudiantes y no era verdad. Toda la Ibero se unió en un solo grito, como ahora nos estamos uniendo, y todos al mismo tiempo le dijeron, ¡La Ibero no te quiere! A raíz de esto, llegaron los estudiantes a YouTube con su credencial en mano y lo que hicieron es que se grabaron 131 estudiantes para decir, no somos ningunos porros ni acarreados, al contrario, somos estudiantes, estamos en pleno uso de nuestras facultades mentales y lo que queremos es la democratización de los medios, que no se digan mentiras, que no se cambie la realidad de nuestro México, porque todos la conocemos, no estamos dormidos. Entonces pasa que el presidente, como se llama, que el candidato a presidencia, todos de hecho los candidatos a la presidencia no se esperaban a este movimiento. 131 estudiantes empezaron, pero todo el pueblo mexicano somos el 132 y lo que hemos hecho es que desde México tienen este movimiento. Nosotros estamos haciendo eco del movimiento que surgió en México, estamos de acuerdo totalmente con ellos, como se ha dicho a lo largo de esta marcha, no es que estemos lejos, no somos pendejos, o sea, a lo mejor es una grosería y a lo mejor no le debería decir porque me lo van a criticar, pero lo que pasa es que es la realidad, estamos lejos de nuestro país, pero estamos totalmente informados. Y bueno, ¿qué se espera? Se espera que lo más inmediato es que las elecciones no sean un fraude electoral, es lo primero que queremos, que se abran los medios de comunicación, que se cuente la verdad. Y lo que queremos a futuro también es seguir con este plan, que se escuchen nuestras voces. Nosotros desde aquí, desde Europa, somos ecos de la resistencia indígena, de Atenco, de Acteal, de la resistencia indígena nuevamente, porque no solo es que sea Chiapas, sino que también está repartido por todo México y todos somos conscientes. Queremos también ser eco de los padres del ABC, no solo es este momento, queremos ser el eco de todos los estudiantes de México y para eso estamos aquí. Mejor buscate otro borrego, soy 132. Mejor buscate otro borrego, soy 132. Que mejor me dices que a ti te importa lo que yo siento. Que los problemas de este país los vas a cambiar. Fíjate que no, fíjate que no, mejor buscate otro borrego, soy 132. Fíjate que no, fíjate que no, mejor buscate otro borrego, soy 132. ¡Gracias! Gracias.